Buenos días, chicas. Vamos a desayunar. Que el bollis tiene mucha hambre. ¿Tienes hambre? No. ¿No? ¿Ahora ya no tienes hambre? No. Bueno, venga. Vamos a desayunar. ¿Papa? Sí, de papi. Vamos a desayunar. Nos hemos levantado hace 10 minutos, 14 horas. Se me olvidó algo súper importante. Que no puedo. O sea, iréis de ningún lado. O sea, lo dejo aquí. No me ha hecho. Estoy tan sumando de la mía que se me olvidaba de echar mi ensodorante y colonia. Y es que como no me lo eché, me lo miré a una. Cris, ven a echar colonia. Ven. La pro de ella me lo eché, la pro de la ropa. Quedan bien. Y aquí estás en la cebolla. Madre mía. Y un poquito en el pelillo para peinarle. ¿Ya? Madre mía. Así que ahora sí podemos salir. ¿Vamos a comer? Sí. Vamos. Bueno, ahí no me ha quedado muy mal. Que sí, nos vamos, nos vamos ya. Mira. Y eso que aquí no me estoy... El secador que hay es... Mira. La potencia tiene la mínima, pero oye, su efecto hace. ¿Qué quieres, hijo? ¿Quieres un palagrao? Sí. Por cierto. ¿Tita? Ayer cené más bien todo tipo de ensalada. Porque yo en el día, comiendo, no sé si me escuchéis porque estos están como locos. Comiendo un poco mal. Pasta, pizzas, hamburguesas, pues eso es un mal. Y anoche cené por fin ensalada. Pero ¿sabes por qué? Porque no era capaz de encontrar el aliño. O sea, aquí los aliños te los preparan ellos. Y tienes pues madrenesa, tienes vinagreta, tienes aliño, tienes todo tipo de aliño. Pero yo quiero mi aceite, mi narizal, solamente. Esa hierba es mi corlo encontró. No sé si preguntó o lo otro. Y ya, pues, mirad. Que lo podía haber preguntado antes, sí, pero... Me llamaba más la atención otro tipo de corno. Y bueno, eso. ¡Ahora venía! Que... Que tenéis aladita, tenéis de fruta y... ¡Vamos! Súper bien, todo súper planita, la tripita y... Bueno, mira esa. Mirad, aquí tenemos tostaditas, esto es integral, todo lo de esta zona es integral. Y mirad, ¿a dónde fuera? Va a ser fresco, ¿no? Bueno, no quiere fuera. Este niño, es que de verdad, va saludando a todo el mundo, va diciendo hola, hola a todo el mundo. Y cuando le trae la trona o le dan algo en pizza, gracias, como ha aprendido el por favor y el gracias, lleva toda la semana, todas las vacaciones diciéndolo. Y yo es que me parto con el... Y es que... Bueno, y normalmente, cenamos y... Está pidiendo la trona. Cenamos y desayunamos en esta mesa de aquí. ¿En esta es? Pero me dijo ayer que si nos importaba, voy a ir a hacer esta para que pudiera pasar por el pasillo. Ah, siempre nos ponemos en esa dentro de yo. Y nada, vamos a desayunar con estas chistillas. Y yo creo que son espectaculares. Bueno, para las que estéis acostumbradas a los hoteles así, ¿no? Pero para mí, que no los doy. Bueno, acabamos de llegar a Amphi. Y la verdad que es una playita chiquitita, pero muy mona. La arena nos han dicho que es artificial. Y es que esto está lleno de hoteles súper bonitos, madre mía. Y vamos a ir a mirar ahí lo de las hamacas y las sombrillas y todo eso. Bueno, porque aunque estemos un ratito por la mañana, pero con el bebé necesitamos, hombre. Así que nada, aquí estamos ejercitando pierna. Porque se te hunde. Qué fuerte. A ver si el agua me encanta. Es totalmente traslúcida. Es agua del caribe, chicas. Por cierto, gracias a todas las que me habéis comentado que me hacéis vuestra casa. Pero una tiene que volver a la vida normal. Pero bueno, no dejamos volver en un futuro, ¿verdad? No, no. O sea, nos ha gustado, nos ha gustado, nos gusta, nos ha gustado y nos gustará porque esto es precioso. Mirad el agua, no sé si lo veis bien. Luego me acerco y lo grabo un poquito más. De cerca. ¡Gracias! 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 Hemos alquilado un pedalo de estos, este de pedales ahora. Y Cristian va dirigiendo y papi y mami vamos dándole caña al asunto, así que a partir de ahora voy a grabar con la GoPro, pondré musiquita y ya está. ¡Gracias! 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 Y esta más buena, nos hemos echado, la verdad, está súper desganzadita, nos hemos puesto, aunque nos hayamos duchado antes, como no creo que me bañe en la piscina, aunque subimos a la piscina, pues tengo el pelo limpito, me he hecho un moño para estar fresquita. ¡Gracias! 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 He descansado súper bien. Que dame la mano, pero la otra, la otra mano. Ah, que llevas el bolso, vale. Lleva mi bolso, ¿te veis? Que le gusta el llevarlo, ayudarme. Y nada, pues eso, vamos a subir a la piscina de Reras, porque después de la paliza esta mañana, que ha quedado, los vices me han quedado muy guay, lo que... Lo que me he podido reír, en fin. Solamente me he tirado una vez desde el toán, como habéis visto, es esa vez la única que me tirazo, porque lo veía todo tan hondo que me daba, yo que sé, me daba mal rollo. Y eso, a ver, sé nadar, si no supiera nadar, obviamente no me iba a tirar. Ve. Ve. Ya me estoy gato arriba. Ay, huele, me huele a churritos. Cuidado, Cris. Va mirando y no ve los pósters. Ve, que es que nos gusta más esta piscina de aquí arriba, aunque haya más gente mayor, nos gusta más que la de abajo. Es que la de abajo hay tantos niños, y como son más mayores que el Bollis, pues me da cosilla que le empujen, sin querer, porque en el fondo son niños, entonces me da un poco de cosilla. Y es el momento donde todo el mundo está en la terraza, y se me queda mirando y como dicen ¿por qué estábrando sola? Uy. Pero bueno, no pasa nada. Uy, no hay mucha gente en la piscina, así que guachi. Guay, guay. No, directamente vamos a la marca y ahora la pedimos. Que le vamos a tomar un algo. Ay, esta mañana. Joder, me lo he pasado muy bien. Y el agua está limpita, a mí es que me sorprende lo del agua, es algo que me sorprende bastante. El agua está limpita, a mí la pila está limpia. No se pierde, me lo he visto. Mejor man, me pierde. No me patterso en la medida. Mira, mira, me pierde. No? No, no, no. No, no, no. Me pierde. Me pierde, te pierde, haz. Me pierde. Me pierde. Me pierde. Me pierde. Me pierde. y bueno y me he hecho este moñito bien alto y así oye se me ve bien el dato que me lo acabo de hidratar bien para las que no sabéis que teniendo toaje en la espalda si tengo esta florecita muy mona aunque ahora como estoy tan morenita y apenas se ve a ver aquí no pues nada así nos vamos a cenar madre mía como está la habitación están todos los zapatos de cristian todo los va tirando por el suelo ay madre mía y me parece que hoy la cena está orientada al cuba cuba era poco no colombia colombia cuba cuba hoy toca así que a ver qué tal cenamos hoy hoy en mi padre y bueno pues he perdido el hilo totalmente y acabamos de terminar de cenar andamos toma del postre y estaba diciendo que hoy la temática era cuba y ponen platos típicos de cuba aunque yo me he comido una buena ensaladita un pescadito rico que compa muy rico la verdad que he compartido con con el bollis porque entero no se lo comen y y nada vamos a tomar postre un poquito de fruta y nada me estoy quedando mira heladita pañuel fino después de comer siempre tiene frío bueno no tengo frío tengo presquibris ahora me acojo una chaqueta y nada ya que estamos que se acaba de esconder el sol ahora mismo y la verdad que lo hemos visto muy bien desde aquí a ver si viene yagor vale va a la sección de fruta muy bien muy bien no se ha desviado a la de la fondue de chocolate y ya queremos con mí la verdad que no me gusta el chocolate de la fondue sinceramente no me llama la atención así que nada vamos a terminar de cenar y hoy creo que nos vamos a quedar de relas como cada noche aquí porque como tienen discoteca y tienen cositas así guay anoche antes de anoche fue espectáculo de magia ayer por la noche ante anoche fue de esto de fuegos que no lo grabó porque me quedo embobada mirándolos y no se me olvida grabarlo pero bueno que le vamos a hacer y creo que había discoteca por lo que me han dicho a mí ya viene con por ahí y que os voy a finalizar hoy el blog aquí a que tengo un pelello a darme un segundo no soporto tener un pelillo en el hombro voy a finalizar aquí el blog porque ahora nos iremos a tomar algo y tal y ya dormir que mañana tenemos un día importante así que nada chicas mañana más y mejor un millón de besos y hasta el próximo blog chao chao